Con el apoyo de los nueve regidores, el Consejo Municipal de Pérez C. León interpondrá un recurso de amparo contra el Ministerio de Agricultura y Ganadería por la falta de información. La decisión se tomó luego de que se conociera el asunto planteado por la Comisión de Asuntos Ambientales. Eso se debe al seguimiento del estudio de análisis de la cuenca del río Quebradas. Precisaron que por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se efectuó un estudio de caracterización de la cuenca del río Quebradas en el 2020. Además, en la sesión extraordinaria celebrada el 30 de noviembre de 2021, el Consejo Municipal solicitó al Ministerio de Agricultura y Ganadería información sobre el cumplimiento de la Ley 7779 y a la fecha no se ha recibido respuesta por parte de la institución, por lo que consideran que se están vulnerando los derechos fundamentales de acceso a la información y pronta respuesta. La ley en mención trata sobre el uso, manejo y conservación de suelos en espacios y oportunidades para fortalecer la producción sostenible. De ahí que se acordó presentar un recurso de amparo por la omisión de respuesta y se solicitó al presidente municipal firmar y presentarlo.